Rumbo a las próximas elecciones de 2018, la nueva Junta Distrital 04 del INE instalará en varias universidades de Cancún módulos de atención para la fotocredencialización de los jóvenes que así lo requieran, informó Andrea Jiménez, encargada de uno de estos módulos itinerantes urbanos. La entrevistada recordó que como sucede cada vez que hay elecciones federales, quienes cumplan 18 años antes de la primera semana de julio podrán obtener a partir de ahora sus respectivas identificaciones. Sin embargo, estos nuevos votantes tendrán la madurez para utilizarla adecuadamente. Algunos universitarios nos comentan al respecto. Nosotros somos los que nos damos más cuenta de lo que está pasando no en el país, sino aquí en nuestra sociedad, lo que es Cancún. Entonces, pues yo pienso eso, es un acto inmaduro de gente que realmente no sabe, o más bien no tiene la capacidad ni la mentalidad como para realmente usar bien su identificación realmente para lo que sirve y no simplemente para entrar a antroces y a X cosas. Pues creo que los jóvenes deben tomar un poco más de conciencia debido a que las acciones que tomen o no tomen sí tienen repercusiones en cuanto a nuestro país. Sin embargo, comentan que un buen porcentaje de la población juvenil en nuestro país se encuentra de manera activa y participante de los acontecimientos políticos. Sí me he dado cuenta que gracias ahora sí que a lo que está pasando, muchos jóvenes se están dando cuenta de lo que está ocurriendo y yo espero que aproximadamente un 75-80% de los jóvenes realmente se den, se den esa, más que nada tengan esa capacidad, esa de decir de que yo quiero votar y quiero realmente usar esto para bien. Creo que ha sido muy buena, muy elevada, mucho más de lo que yo pensaba, la verdad. Creo que en la actualidad el joven está despertando lo suficiente para entender que realmente el poder que le damos a la parte gobernante de nuestro país es muy importante en lo que realmente vamos a hacer nosotros en el futuro. Pues yo creo que por lo menos sí te puedo decir que a lo mejor un 60-70% de la parte de los jóvenes en el país en general está teniendo mucho más interés. Hay quienes dijeron ya no creer en los partidos políticos, pero sí en los famosos millennials. No, fíjate, la verdad yo ya no, realmente creo más en la ciudadanía, creo más en los jóvenes, realmente es los jóvenes, siempre trabajo con jóvenes, entonces me enfoco más en ellos, entonces tengo más fe en los famosos millennials, que realmente con todo respeto claro, los señores, o realmente es, ¿por qué? Porque siento que es muy fácil de decir, no, pues sabes qué, te regalo esto, pero vota por mí. Entonces, porque realmente, lamentablemente es la necesidad que tiene, pero un joven realmente no, ya no es fácil el decir, oye, te regalo esto de 500 pesos, mil pesos, pero votas por mí. Siento que tengo que investigar un poco más de cada uno para ver realmente qué es lo que nos puede ofrecer en cada uno de los partidos políticos y no simplemente dejarnos llevar por lo que pasó en el pasado, o por el simple hecho de que el gobernante tenga cierto nombre y haya tenido algún problema en el pasado. Señalaron que pese a lo anterior, los jóvenes se mantienen activos y participantes de la política en México, y en estas elecciones es algo que se podrá notar. Pese a esta resistencia, sí existe gente que aún se interesa, por eso es que hay ciertos movimientos estudiantiles y todo esto, pero también como que tenemos cierto miedo, porque cada vez que nos levantamos tenemos mucha opresión o tenemos amenazas. Sí, y en algún punto ya lo hice también, en un movimiento juvenil también ya lo hice en algún tiempo de mi vida, creo que sí lo volvería a hacer, sí estaría de alguna forma liderando algunas filas importantes, pero sí en el sentido de la transparencia y sí en el sentido de que pues yo como ciudadano quiero mi porción de lo que podemos ser por México, no tanto por la cuestión económica, no tanto por el prestigio, sino de verdad una pequeña parte de mí, darla para que algo cambie. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Más, Notivisión.